Todos los meseritos, un paso adelante. Por favor, niño, niña, niño, niña, niño, niña. Siempre que antes de eso, siempre hay noticias malas. Sí, Mayito. Ah, también nosotros. Niño, niña, niño, niña, niño, niño, niña, niño, niña. Otra vez nos van a correr. No, fíjate que no, esto sí es una sorpresa agradable. ¡Vaya! ¡Venga de sueldo! Déjenme decirles que a partir del próximo lunes, que si no me equivoco es 27 de enero del 2000 en curso, o sea, 2014 del año en curso. ¡Ay, no! Se va a volver a seleccionar a las personas para que hagan personajes diferentes. ¡Ay, no, ponme, ponme! Personajes diferentes. La vez pasada rescatamos a las caníbales. ¿Cómo es cierto? A las, este... ¡Cabernícolas! A las caníbales. ¡Ah, me chapulín! A las cabernícolas. A las cabernícolas. Rescatamos a Empanadín. Ah, no, no salió por eso. No, no salió. Eso fue improvisado. Eso es de rayitas, sí, cierto. Tienes toda la razón. A los chinitos, pero ya no salieron. A los chinitos, pero ya no salieron porque se les subió Scoopy. ¿Pamá Silla? Se les subió Scoopy y valió gorro, ya no quería trabajar con Adelio. Pero bueno, ya lo rescatamos. Ya regresó nuevamente a la tienda. Les hace daño a la peluca en el cabello y todo, pero ya... O sea, vuelve el reto de personaje. Gracias, Jazmín, efectivamente. ¡Vuelve el reto de personajes! ¡Efectivamente!